Para dejarte de amar voy a sufrir la penderá Seré imposible olvidar todo el amor que yo te diera Para dejarte de amar voy a dejar que yo me muera Para olvidarme de ti, para olvidarme de ti Voy a dejarte esta tierra para olvidar tus besos Que por mi locura no te diré pa' dónde voy Ni en qué lugar estoy llorando mi amargura Mejor iré soñando que me quisiste un día Así me iré sin el dolor que me dejó tu amor Que lloro todavía Para dejarte de amar Solo que el mar ya no existiera Ni las estrellas brillar Ni ver la flor en primavera Para dejarte de amar voy a dejar que yo me muera Para olvidarme de ti, para olvidarme de ti Voy a dejar que yo me muera Para olvidarme de ti, para olvidarme de ti Y con mi locura no te diré pa' dónde voy Y es que después voy, llorando mi amargura Me moriré soñando, que me quisiste un día Así me iré sin el dolor, que me dejó tu amor Que lloro todavía Para dejarte